Hola, soy Enrique, estudiante de la preparatoria Moisés en Molina. Y yo soy Cynthia, estudiante de la preparatoria Adamson. Bienvenidos a Zona Escolar de Dallas, el programa ganador de un premio Lone Star Emmy. Es un honor para nosotros ser parte del elenco estudiantil de este año, que nos compartiremos con ustedes información del Distrito Escolar Independiente de Dallas. Estamos aquí en la Primera James B. Bonham, una escuela ejemplar del DISD, donde maestros y el resto del personal a diario hacen una gran diferencia en la vida de sus estudiantes. Escucharemos más sobre Bonham más adelante en el programa. Por ahora vamos a ver a muchas personas y lugares a lo largo del distrito. Y aquí tienen solo algunas de las que verán más adelante. Soy Joanna. Como pueden ver, me estoy preparando para entrar a cirugía. Bueno, en realidad voy a presenciar un procedimiento quirúrgico. No se vayan que no se lo querrán perder. Hola, soy Esmeralda. Les voy a decir sobre una historia secreta de éxito en GISD, el programa de avance académico. Hola, me llamo Sergio. Traigo puestas mis sudaderas porque estoy tratando de seguir el ejemplo de los estudiantes que comen mejor y hacen ejercicio para mantener un estilo de vida más saludable. Tendremos todo esto y también un programa de ballet, algunos de los mejores maestros del país y un desfile muy chévere. Prepárense para ver una parte del GISD que muy rara vez verán aquí en... Zona Escolar de Dallas. Hola, soy Enrique, estudiante de la preparatoria Moisés en Molina aquí en el Distrito Escolar Independiente de Dallas. Y yo soy Cynthia, estudiante de la preparatoria Adamson. Bienvenidos a una nueva edición de Zona Escolar de Dallas. Les presentamos el programa desde la primaria James B. Bonham, la cual recientemente fue nombrada como una escuela ejemplar por la Agencia de Educación de Texas. Los maestros y el personal de la primaria James B. Bonham hacen un gran esfuerzo por construir una buena relación con los estudiantes y sus padres. Los maestros visitan las casas de sus estudiantes para conocer más sobre las necesidades de sus familias y también para involucrarlos más en actividades y eventos de la escuela. Cada seis semanas la escuela explora y aprende sobre una cultura diferente por medio de la literatura infantil. Gracias a la colaboración de maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad, los pasillos de la escuela cobran vida con decoraciones referentes al país cuya cultura se está estudiando. Las tradiciones de cada país se incorporan al currículum por medio de decoraciones, historias, trajes tradicionales, comida, arte e invitados especiales. El personal de Bonham se siente muy orgulloso de saber que esto ayuda a que los estudiantes aprendan a respetar y apreciar las costumbres y culturas que existen alrededor del mundo. Felicidades nuevamente a todos aquí en James B. Bonham por todo el éxito. Ahora preparémonos para nuestra primera historia. Para todos los estudiantes de preparatoria, la pregunta más frecuente es ¿qué quieres ser cuando seas grande? Oficial de policía, científico, empresario, el cielo es el límite. Recientemente, estudiantes de varias preparatorias del DISD tuvieron la oportunidad de experimentar con nuevas profesiones personalmente por medio de un programa único. Y aquí está Johanna con todos los detalles. Gracias, Enrique y Cintia. Se han preguntado cómo será el ser doctor o qué tal un disc jockey o un ingeniero de tránsito. Recientemente, un grupo de estudiantes del DISD tuvieron la oportunidad de hacer precisamente eso. Vamos a verlo. El programa Job Shadowing se creó principalmente para ayudar a que más jóvenes se gradúen de la preparatoria y luego ingresen a la universidad o al campo laboral. Lo que encontramos, que con ayudarles a conectar las piezas del porqué están en la escuela y lo que pueden hacer con esa educación, les está ayudando más. El programa Job Shadowing está diseñado para darles a estudiantes del décimo grado la oportunidad de aprender más sobre una variedad de carreras profesionales antes de que ellos elijan la suya. Cuando el doctor nos llevó al cuarto donde fue la cirugía, pudimos ver lo que usaba, como la cámara, que es lo que le permitía a él ver adentro y lo que él estaba haciendo. Aquí en la unidad del corazón y vascular en el hospital Baylor, los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar un procedimiento angiograma en vivo. Nuestros doctores y otros miembros del equipo estaban tan entusiasmados de poderles enseñar lo que ellos hacen a diario. No pudimos permitirles el ingresar al cuarto, pero pudieron observar el procedimiento por medio de una teleconferencia en el auditorio. También tuvieron la oportunidad de ver otros aspectos del cuidado médico. Exámenes no evasivos que se hacen aquí, al igual que otras áreas de cuidado médico en las que proveemos servicio. Y ahora cambiemos la velocidad y vayamos al DART con un grupo de estudiantes de la preparatoria Molina. Al momento ahorita cada uno de los estudiantes tuvieron la oportunidad de dividirse en varios grupos y cada uno de estos grupos fueron asignados a diferentes profesionistas de esta carrera. Y lo que ellos están haciendo, están participando en las áreas del departamento de personal, servicio a los clientes y también al departamento de planeación. Estoy en el programa Advil. Advil nos ayuda para cuando vayamos al colegio, nos ayuda a ganar becas y nos puede ayudar para mirar más adelante en el futuro lo que vamos a esperar cuando vayamos al colegio. Los beneficios para cada uno de los estudiantes van a tener la oportunidad de conocer cómo funciona la agencia DART y cada una de sus facetas que comprende el desarrollo y el planeamiento y la organización en sí. Probando uno, dos. Probando uno, dos. Probando uno, dos. Ahora vamos a ver qué tal son algunos estudiantes de la preparatoria Seamio en la radio. Bueno, esperamos que todos los estudiantes quienes participen en el programa tengan una experiencia más cercana con el mundo de negocios y que aprendan más sobre la radio. Y aún más importante, que sepan que hay más cosas que el estar frente a un micrófono en el negocio de la radio. Si se ponen a comparar el número de empleados que tenemos al número de personas que están al aire, la minoría de las personas aquí están al aire. No es un equipo grande de personas que están al aire. Cuando fuimos a la estación de radio, vimos cómo hacer comerciales. Se usa mucha más tecnología de lo que pensábamos para estar en el radio. Estudiantes de la preparatoria Seamio de Dallas llegaron, estaban bien representados, se veían presentables, estaban listos para aprender. Siempre es muy divertido para los jóvenes cuando vienen a un estudio de producción como este y juegan con el equipo para aprender más. Grabamos y producimos un comercial en el tiempo que estuvimos aquí. Ellos estuvieron involucrados en el proceso de producción y cada quien se llevó una copia del comercial. ¡Qué buen trabajo! Todos los estudiantes escucharon muy bien. Sin duda, hay mucho talento en la preparatoria Seamio. Bueno, es todo por mi parte. Soy Joanna para Zona Escolar de Dallas. ¡Qué gran experiencia! Me hubiese gustado estar ahí. Gracias, Joanna. Y no es una sorpresa que estudiantes del día y el día están trabajando muy duro y alcanzando más metas. De hecho, Dallas está sobresaliendo con el número de estudiantes que toman y aprueban los exámenes de avance académico. Vámonos con Esmeralda que tiene un reportaje desde la preparatoria WTY. Hola a todos. Yo estoy aquí en la escuela secundaria WTY en el norte de Dallas para hablarles sobre el secreto del éxito del GISD, el programa de AP. En los últimos 10 años, el número de estudiantes del GISD quienes están tomando y aprobando los exámenes AP ha incrementado más de un 700%. La escuela secundaria WTY es un gran ejemplo de cómo los estudiantes han aprovechado el alto nivel de preparación de los cursos de AP. El éxito de este programa se debe en parte a la ayuda del filántropo Pete O'Donnell. Hace 10 años, él se dio cuenta del reducido número de estudiantes que tomaban y aprobaban los exámenes de colocación avanzada y decidió ayudar. Nosotros queríamos ayudar a los jóvenes. Creamos un programa de bonificación para maestros para animarlos a que motiven a sus estudiantes a tomar los cursos de preparación para el examen de AP. Los maestros podrían recibir bonificaciones en efectivo si más estudiantes toman y aprueban los exámenes. Además, los estudiantes podrían recibir incentivos en efectivo también. El número de estudiantes que tomaron los cursos y aprobaron los exámenes de AP incrementó instantáneamente y ha continuado aumentado desde entonces. Desde que el señor O'Donnell empezó el programa hace 10 años, la Fundación Texas Instruments y el exoficial ejecutivo de la Pepsi, Roger Enrico, nos permitieron expandir el programa a 28 escuelas preparatorias del GISD. Así es. Las escuelas preparatorias del GISD tienen la oportunidad de producir estudiantes exitosos cuyos pueden asistir a universidades prestigiosas como Stanford y Princeton. Déjame contarte sobre Cristina Puga. Cristina creció en Oakley y no aprendió a hablar inglés hasta los 9 años. Tomó los cursos de AP en la preparatoria y se convirtió en la primera persona en su familia en ir a la universidad. Cristina ya terminó su segundo año con una beca completa en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Cristina es solo un ejemplo, pero hay muchos más como ella aquí en la escuela secundaria WTY. Los estudiantes de esta preparatoria tomaron más de 1,100, una cantidad récord. Por consiguiente, la clase que se graduó el año pasado recibió más de 4.5 millones de dólares en becas, comparado con 500 mil dólares que recibieron hace 5 años. Esta exitosa historia de Dallas ha atraído la atención de las autoridades educativas nacionales y otras autoridades en los distritos urbanos quienes están interesados en saber cómo lo hemos logrado. Esta es una situación de beneficio mutuo entre las corporaciones en la comunidad y la educación. Es todo por el momento. Desde la zona escolar de Dallas, yo soy Esmeralda. Gracias, Esmeralda. Otro reconocimiento nacional. Están construyendo un récord impresionante. Y hablando de construcción, gracias a todos los votantes de Dallas, el programa de bonos más grande de la historia de Texas fue aprobado, permitiendo la creación de 21 nuevas escuelas, cada una diseñada y equipada con último de tecnología. Y se están haciendo mejorías en todos los planteles escolares del distrito. Nuestra nueva y brillante estrella es el centro eléctrico del D.I.S.D., ubicado al sur de Dallas, el cual es muy impresionante. Así es, el centro deportivo Jesse Owens remorió cerca de las autopistas 2035, el cual tiene un estadio con capacidad para 12,000 personas. La instalación deportiva no solo es para eventos como juegos de fútbol americano, fútbol, soccer y carreras. El complejo deportivo adjunto tiene capacidad para 7,500 personas y tiene una arena deportiva para juegos de básquetbol, voleibol y luchas récord romanas. En mayo, el complejo será transformado en un lugar para ceremonias de graduación. Muchísima gente ha visitado el nuevo centro deportivo Jesse Owens remorió. Así es que lo invitamos a que visite el centro junto a su familia. Buena idea. Ahora cambiemos de rumbo y tomemos un momento para conocer a varias maestras sobresalientes de Dallas. Y para esto ya está listo Sergio que nos diera más sobre las finalistas para el premio al maestro o maestro del año del D.I.S.D. Los maestros hacen una gran diferencia en la vida de los niños, ya que establecen un fundamento para su futuro. Gracias al apoyo generoso de Central Market, honramos a nuestros maestros en el banquete anual del maestro del año. Aunque hay más de 10,000 maestros en el D.I.S.D., solo uno de estos grandes educadores puede ser seleccionado para ser maestra o maestro del año. Pero antes de anunciar al ganador, vamos a ver por qué los nominados son tan especiales. Quiero que mis alumnos me recuerden como alguien que creyó que una persona puede hacer la diferencia. Trato de darles ejemplos de eso. Un ejemplo fue poner un nuevo patio de juegos para que tengan un lugar seguro donde puedan explorar e imaginar. Después que el huracán Iván destruyó partes de Florida, me sentí obligada a ir y ayudar. Dentro de tres días, la comunidad maravillosa donde trabajo donó 700 dólares y por lo menos 30 cajas de ropa y comida. Es importante para mí demostrarles que aún estando aquí, podemos hacer una diferencia en otros lugares del país. ¡Wow! La señora Brahma es impresionante. ¡Felicidades! Ahora vamos a ver nuestra siguiente finalista. Espero que mis estudiantes me recuerden como una maestra a quien le importó cada uno de ellos, porque sí me importa. El poder trabajar en esta escuela ha sido un regalo. No podría estar en un mejor lugar. Así es que ser maestra del año de esta escuela es el honor más grande que me pueda imaginar. Esto sigue mejorando y mejorando. Nuestros maestros son tan dedicados e ingeniosos. Le deseo lo mejor a la señora Gerd Bravo. Hay que ver otra finalista. Mi trabajo es tomar los estudiantes y meterlos en una utopia dentro de mi salón que los haga ver algo que nunca han visto y tener experiencia con algo nuevo. Básicamente, tenemos que buscar a nuestros niños y encontrarlos en el lugar donde estén. Lo digo porque sé que tenemos niños que están esperando que alguien los encuentre. Ellos han estado escondidos por tanto tiempo que tenemos que levantar la tapa y encontrar a ese niño o esos niños que no están teniendo éxito en nada y hacerlos exitosos en algo. Buena suerte, señora Golden. La última en orden, no en importancia, es nuestra cuarta finalista. Vamos a ver. Mi filosofía entera acerca de la educación siempre ha sido que los niños reciban conocimiento, tanto fuera del salón de clases como dentro del salón. Así que trato de involucrar a los estudiantes en el mayor número de actividades posibles. En el proceso de cumplir esta meta, también estoy involucrada en muchas de las actividades. Después de clases, califico trabajos, doy tutoría, voy a juegos de softball, juegos de voleibol y paso mucho tiempo con los niños. Y normalmente me voy de aquí hasta las 7, a veces hasta 8 de la noche. Y ese es un día típico. Es lo que hago y disfruto cada momento. Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando, la maestra del año de D.I.S.D. es la señora Elizabeth Garrett Bravo, maestra de arte en la escuela George Bannerman Dealey Montessori. Felicidades por el buen trabajo. Tenemos maestras y maestros tan increíbles en D.I.S.D. Para Zona Escolar, soy Sergio. Regresamos a ustedes. Gracias, Sergio. Y de parte de todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Dallas, gracias maestros y maestras por todo lo que hacen por nosotros. Peter Wett, Epa LeMont, Relevé. Estos son términos de ballet que puedo pronunciar, pero no hay manera alguna que sepa cómo hacerlos. No importa. Está bien, porque un grupo de estudiantes de la primaria Eduardo Mata, ubicada al este de Dallas, lo tienen todo bajo control. Estilo y pose son algunas de las cosas que los estudiantes aprenden en el programa de ballet de la primaria Mata, como parte de las actividades de después de escuela. Aquí está Joana para decirnos más del programa. Cuando en la primaria Eduardo Mata comenzó su propio programa de ballet en el 2003, como parte de las actividades de después de escuela, no tenía una idea del gran éxito que este programa tendría. Las maestras de la primaria Mata, Dixie Numbo y Gil Burdick se asociaron con el Teatro de Ballet de Texas para que ellos patrocinaran el programa y así este pudiera crecer. Bueno, el programa inició con la idea de poder disfrutar del ballet clásico en nuestra escuela. Mi hija había tomado clases de ballet cuando era chica y ella quería poder darle la misma oportunidad a los estudiantes de esta escuela y de todo GISD. Brenda Parker, directora de danza del Colegio Comunitario Northlake, es la instructora de tres clases de ballet cada semana. El amor por el ballet, el amor por el poder bailar comienza aquí en el estudio y eso es lo mejor para ellas. Aunque el ballet se trata más de representaciones de baile, también aprendemos en clase sobre su significado. Cada participante debe poder definir un término de ballet antes de que puedan ingresar a la clase. Hacemos calentamiento, luego practicamos en la barra, después nos vamos a la pista de baile y al final del semestre terminamos con una representación de baile. Nuestro programa de ballet en Mata ha tenido un gran éxito. Esto se debe a varias razones. La primera es que un programa muy divertido y positivo. Mi parte favorita de ballet es todo, pero mi parte más favorita es aprender muchos pasos, seguir una carrera. Y también a mí me gusta siempre cuando yo era muy chiquita, a mí me gustaba porque yo tenía muchas amigas que sus mamás hablaban francés. Y francés tiene que ver mucho con ballet, como pas de bourree, y a mí me gusta mucho eso. Bueno, yo estuve con ballet Mata por tres años, este va a ser mi tercero. Y yo quiero estar en ballet porque me relaja y me gusta mucho porque es divertido. Yo a mi niña, yo he aprendido a entenderla más porque son unas experiencias inolvidables. Yo la primera ocasión que miré a mi niña arriba de una tarima haciendo algo de ballet fue algo espectacular. Una emoción muy grande que, pues sinceramente no se puede explicar, pero es una emoción que, es más, no aguanta uno de tirar su lágrima o algo. Nuestro programa de ballet es muy exitoso por el interés que han mostrado todos, los estudiantes, padres y el personal de nuestra escuela. Tenemos el comité de ballet en donde cada miembro adopta a una de las bailarinas o a un estudiante de ballet y la motiva y comparte ideas positivas. Y quisiéramos que cada miembro supiera que no podríamos salir adelante sin ellos. Cada vez que los necesitamos, ellos están allí para ayudarnos. Si le preguntan a una niña de tres años, ¿qué sueñas ser de grande? Dirá, oh, quiero ser una bailarina. Y quizá con este programa estemos convirtiendo ese sueño en realidad y viendo que sí es posible. Bueno, aquí en Mata todo es sobre el ballet y eso es lo que yo llamo algo hermoso. Para Zona Escolar de Dallas, soy Joana. Gracias, Joana. Un agradecimiento especial para la señora Burdick y la señora Lambo por su dedicación. Ellas son dos de los muchos educadores del distrito que están haciendo una gran diferencia en la vida de las familias del DISD. Oye, ¿sabes que el caminar te hace más saludable? Claro que sí lo sé. El comer está saludable y el hacer ejercicios son algunas de mis prioridades. Al igual que nuestros estudiantes que forman parte de un programa llamado Walk Across Texas o Camina a Través Texas. ¿Texas? ¿Qué? Bueno, no precisamente caminando desde El Paso a Texarkana. En sí, los estudiantes están haciendo diferentes cosas para mantenerse en forma. Aquí está Sergio con más información. ¿Caminando a través de Texas? Así es, chicos. Estoy aquí en la primaria Mount Auburn. Y como ya sabrán, el caminar es una manera excelente de ponerse en forma. ¿Sabían que a través de nuestro país crece una preocupación acerca de los niños y la obesidad? Puesto que el número de niños obesos entre las edades de 6 a 11 años ha doblado en los últimos 20 años. Según reportes recientes, 35% de niños de edades escolares son obesos. Eso es alarmante. Y los niños que están sobrepeso a la edad de 12 años enfrentan una probabilidad de 75% de ser adultos obesos. Y esto los pone a riesgo de enfermedades serias. Los estudiantes de D.A.E.S.T. están haciendo una variedad de cosas para mantenerse saludable y en forma. Ahora están haciendo aún más con Walk Across Texas, Camina a través de Texas y Get a Move On, Date Prisa. Dos programas que animan a los niños y adultos a mejorar su salud a través de haciendo ejercicio regularmente y comiendo comidas saludables. ¡Qué buena idea! Creo que me uniré a ellos. Pero primero, déjenme ponerme mi podómetro. Así sabré cuánto he caminado. Nos vemos en la escuela Irma Lerma Rangel. ¡Miren mi podómetro! He caminado como 4,500 pasos. ¡Qué chévere, ¿no? En octubre, Camina a través de Texas empezó su programa de salud en la Feria Estatal de Texas. La meta de nuestro equipo fue motivar a los estudiantes a ser entusiásticos acerca de caminar y a involucrar a sus familias. Cuando empecé el programa de Walk Across Texas, noté una diferencia que no estaba muy cansada. Es importante comer bien y hacer ejercicio porque previene la obesidad y enfermedades. La alcalde de Dallas, Laura Miller, y nuestro superintendente general, Dr. Michael Hinojosa, se dan cuenta de la importancia de la nutrición buena y el ejercicio. Así que recientemente tuvieron una conferencia de prensa para empezar Get a Move On, una iniciativa en toda la ciudad y campaña de conocimiento que anima a los ciudadanos de Dallas a ser activos por lo menos 30 minutos cada día. El programa es para que cuente tus pasos cuando vas caminando, corriendo, eso, o saltando. Estamos emocionados de empezar este concepto con los niños porque sabemos que tienen tanta influencia con sus hermanos y también con sus padres. Los padres están tomando una parte activa en mejorar la salud de los estudiantes. Se ofrecen clases donde los padres están aprendiendo la importancia de la nutrición buena y maneras de proveer opciones de comidas saludables para toda la familia. Hoy en día hay muchas enfermedades como diabetes, el colesterol y alta presión. Entonces, desde niños hay que enseñarlos a comer bien. Así que si he tomado 125 mil pasos desde que dejé la primaria Mount Auburn y hay 15 mil pasos en una milla, eso significa que he caminado como 10 millas. ¡Wow! Eso significa que solo me faltan 820 millas más para ir a caminar a través de Texas. Creo que debo de darme prisa. Para Zona Escolar de Dallas, soy Sergio. Regresamos a ustedes, chicos. Gracias, Sergio. Bueno, pues desafortunadamente se nos ha terminado la media hora. Gracias por ver Zona Escolar de Dallas, el programa ganador de un premio Lone Star Emmy. Queremos agradecerles a todos por sintonizar el programa. Esperemos que lo hayan disfrutado. Además, queremos enviar un agradecimiento especial a toda la familia de Univisión 23 por preverle un servicio valioso a padres y estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Dallas. Es todo de nuestra parte, pero recuerden mantenerse siempre aquí en... ¡La Zona! Bienvenidos al Centro de Escuelas Magnet y Vaughn A. Ewell Soundview, donde se ubican 6 de las escuelas Magnet, dos de las cuales han sido nombradas ejemplar por la Agencia Educativa de Texas. Esta escuela fue nombrada para hacerle homenaje a Yvonne A. Ewell, quien fue miembro de la Mesa Directiva Escolar y la visionaria que trajo el concepto de este Centro de Escuelas Magnet a fruición. El Centro Townview de Escuelas Magnet tiene una variedad de clases para las necesidades individuales de los estudiantes. Como la Escuela de Ciencias e Ingeniería, que tiene un microscopio para ver electrones. Uno de solo 5 microscopios de este tipo que hay en este país. O un banco que funciona y se maneja por los estudiantes, el Centro de Negocios y Administración. Ya han pasado 10 años desde ser construida la escuela y qué manera mejor para celebrar que con un desfile. Aquí hay algunas imágenes de este día festivo. Para Zona Escolar, soy Esmeralda. ¡Somos AXW suite! ¡Somos AXW! ¡Somos AXW! ¡Somos AXW! ¡Somos AXW! ¡Gracias! ¡Sinniere campeón! ¡Way to go! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Para más información sobre el D.I.S.D. y Zona Escolar de Dallas, entren a nuestra página de internet www.dallasisd.org-schoolzone. Aquí aprenderán más sobre el distrito y de todos los involucrados en la producción del programa. Nos gustaría saber sus opiniones, así es que escríbanos a schoolzone.dallasisd.org.